La tierra en mi mirada, mi corazón salta de palpitar, no tengo tiempo de reconsiderar cuando pienso que Dios nos ama. Oh, Él nos ama, Dios, Tú nos amas, cuán gran mi amor. Él nos ama, oh, Él nos ama, Dios, Tú nos amas, cuán gran mi amor. Señor, Señor, Señor. Señor, 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 Señor Amén. 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 ¡A ver! Que hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano, no me sueltes nunca más Hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano, no me sueltes nunca más Y llévame al lugar Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Que hermoso eres cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano, no me sueltes nunca más Y llévame al lugar Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Y llévame al lugar Y sin ti yo sé que muero Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Puso aceite en mi cabeza Me hizo lugar en su mesa Como un padre me desea Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo lugar en su mesa Me hizo lugar en su mesa Como un padre me desea Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Te llevaste mi tristeza Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo lugar en su mesa Me hizo lugar en su mesa Como un padre me Y llévame al lugar Donde solos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo defiendo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo lugar en su mesa Me hizo lugar en su mesa Como un padre me desea Como un padre me desea Como un padre me deseas Amén, amada iglesia, que gusto poder compartir este tiempo de oración con cada uno de ustedes Y vamos a iniciar nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de búsqueda de Dios A cada uno de los que ya se están conectándose Hoy ya entramos el día de ayer en el mes de febrero Hoy 2 de febrero ya va pasando cada día más el tiempo Pero debemos de disciplinarnos mucho más en la búsqueda de Dios Mucho más cuando están pasando cosas terribles en nuestra ciudad El día de ayer hubo un asesinato terrible Un pedregal, un joven cortó el cuello a su pareja Y aquí en Arequipa vemos la delincuencia Aquí en Arequipa vemos los disparos Todo lo que está sucediendo La vida ya no vale nada Está por cosas efímeras, por tonterías Están perdiendo la vida Discusiones que se pueden solucionar Y es por eso que primero vamos a orar por el autoestima de nuestros hijos Y seguidamente vamos a orar contra la rebelión Las malas amistades y los vicios Que están, podrían estar involucrados nuestros hijos Nuestros seres queridos, primos, los jóvenes Y vamos a pedirle a Dios que sea Él quien Que pueda traer discernimiento a sus corazones Saludando ahí Mónica Que está viendo, nos está viendo este muy, muy, muy lejano Que el Señor te bendiga grandemente allí Nuestra hermana Marianelli Que el Señor te bendiga grandemente Bendiciones, hermana Marianelli Reinita Los que están conectados ahora Déjenos ahí en sus comentarios Nueve pastores, que el Señor te bendiga grandemente Vamos a empezar nuestra oración Pero no sin antes leer la palabra de Dios No sin antes pedirle a Dios que Él sea quien nos Quien nos guíe, quien nos guarde Quien nos proteja Y dice su palabra, nos dice así su palabra Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual Está en Efesios 1.3 Y su palabra nos sigue diciendo que Según nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha Delante de Él ¿En qué enamor habiéndonos predestinado Para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo? Según el puro afecto de su voluntad El puro afecto de su voluntad Y nos continúa diciendo las escrituras Su santa y maravillosa palabra ¿Para qué? Para la alabanza Para la gloria de su gracia Con la cual nos hizo aceptos y amados Entonces nuestros hijos están Para la exaltación de Dios Ellos no tendrían que luchar contra malos hábitos Contra baja autoestima Que tienen sentimientos de suicidio De depresión Que en estos años se ha visto muchísimo Que afecta a nuestros niños Y adolescentes Eso no debería pasar Entonces vamos a pedirle al Señor Restaura La autoestima de nuestros hijos Que ellos entiendan Que son creados para la alabanza tuya Señor No hay nada mejor Que una vida Que le alabe a Dios Y también su palabra Nos dice Vamos a continuar leyendo su palabra En el libro de Romanos Vamos a leer el libro de Romanos Capítulo 12 Versículo 6 Romanos capítulo 12 Versículo 6 Nos dice lo siguiente De manera que teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada Si el don de profecía Úsese conforme a la medida de fe Y sobre todo vamos a leer el versículo 3 Que nos dice así Ahí lo tenemos Digo pues Por la gracia que me es dada Cada cual Que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí Que el que debe tener Sino que piense Que sí con cordura Conforme a la medida de fe Que Dios repartió A cada uno ¿No? O sea tenemos que tener Una autoestima De acuerdo a como Dios Nos ha dado A cada uno de nosotros Amado Padre Celestial Venimos a ti Señor Clamando Por el estado emocional Señor De nuestros hijos De nuestra familia Te suplicamos en esta hora Señor Que mis hijos sean Personas con total equilibrio De sus emociones Amado Dios Líbrales de cualquier trastorno Del estado de ánimo Y concédeles Señor Que El que siempre tengan buen humor Concedeles amado Padre Pido también Señor Por mucha madurez Y sensatez en ellos Dame a mí como papá Señor A mis hermanos Hermanas como papá Como mamá Señor Sabiduría para criarlos Sin sentimientos de rechazo O bajo autoestima Señor Que siempre mis hijos Se sientan aceptados Y amados Señor Por sus padres Por sus hermanos O por la gente Que convive con ellos Ruego Señor Tu perdón Si por culpa mía Mis hijos Tienen baja autoestima Señor Clamo Tu sabiduría Para ayudar A mis hijos A tener Una autoestima Saludable Conforme Señor A un hijo O una hija tuya Que nunca se sientan Señor Superiores a los demás Ni tampoco Indignos Señor Padre Santo Dales una autoestima Saludable Una seguridad Y confianza En sí mismos Que reflejen Su total seguridad Y firmeza en ti Señor Que mis hijos Se encuentren Señor Tu amor Y puedan permanecer En él Padre Santo Que aprendan Que aprendan Amarte Con todo su corazón Señor Con toda su alma Y con todas Sus fuerzas Amado Dios Que tengan Hacia ti Una confianza Sin límites Y entiendan Señor El propósito Perfecto Que tú tienes Con ellos Dios Para que nunca La envidia Entre sus corazones Para que nunca Señor Haya un En sus En sus vidas Orgullo Vanidad Señor Amado Padre Que ellos sepan Que son De Yeshua Hamashiach Que ellos sepan Señor Que son de Cristo Jesús Enséñame a amar A mis hijos De una manera Incondicional Señor Enséñame A no darles Ira Enséñame A no darles El ejemplo Un mal ejemplo Señor Enséñame A que ellos Puedan mirar en mí Una guía En todo Y ayudar A formar en ellos Un carácter cristiano Señor Que los lleve En esta vida Con éxito Señor Cuantos padres Madres Ahora mismo Inclusive Que van a la iglesia Señor Llevan pleito En el hogar Falta el respeto A su pareja Viven Señor En adulterio En coqueteo Señor Reprendemos Todo eso Para que no pase A nuestra generación Que está creciendo Señor Ahora mismo Rompemos En el nombre De Jesús Todo pleito Entre mis hijos Padre santo Que nunca haya Abuso Que se respete Señor Que no haya Violencia Que no haya Enemistades Dios Capacita a mis hijos Señor Para que Puedan dar Y recibir amor Y sean canales De bendición A donde vayan Cautiva Señor A mis hijos Apártalos Para ti Para tu servicio En el poderoso Nombre De Yeshua Amashia Señor Clamos Señor Póngase Mis hijos Ahora Vas a nombrar A tus hijos Dile Señor Pongo A mis hijos Adri Dara Eva Un corazón Que deseo Obedecerte Señor Y seguirte Que mis hijos Amen la oración Amen tu palabra Y que te busquen En todas tus decisiones Señor En todas sus decisiones A lo largo de sus vidas Vengo ahora Contra toda ligadura De mala amistad Que pueda tener Mi hijo Señor Que puedan tener Amistad Sin pía Señor Toda ligadura Toda atadura Que pueda Estar destruyéndoles Afectándoles La mente Señor Alejo a todos Mis hijos De malas amistades Y de vicios Y establezco El futuro De mis hijos Libre de vicios De drogas De alcohol De pornografía De inmundicia sexual De tabaco De juegos De azar Señor De compras compulsivas Ellos no van a malgastar Dinero Señor Ropas Joyas Idolatrías Falsas doctrinas Señor De alcoholismo Dios Todo tu los libras Señor De todo vicio De ludopatía Señor Abuso del celular Amado Padre celestial En el nombre de Jesús Rompo toda cautividad De vicios Y declaro Libre Las mentes De mis hijos De todo vicio Establezco El futuro De mis hijos Libre de influencias De pandillas Narcotráficos Señor Trabajos inmorales O deshonestos Alejo a mis hijos Señor De todas Doctrina falsa De toda idolatría De todo lo que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y establezco Que siempre Ellos andarán En sana doctrina Y ordeno Que sus pensamientos Vayan cautivos A la presencia De Yeshua Hamashiach Vengo contra Toda soberbia Señor Que pueda levantarse Contra ellos Con toda autosuficiencia Con toda ira Con todo egoísmo En sus carácteres Señor Contra todo irrespeto Altanería Tantos hijos Tantos hijos Altaneros Con papá Con mamá Vengo contra Toda pereza Señor Todo hijo Ocioso Flojo Señor También En lo espiritual A veces A veces A veces Porque miran Ese ejemplo En los padres Que no oran No leen la biblia Son perezosos Para las cosas espirituales Señor Toda indiferencia Hacia Dios Los he hecho Fuera de la vida De mis hijos En el nombre De Jesús Vengo contra Toda apatía Contra toda Desobediencia Señor Contra toda indiferencia Hacia ti Amado Padre Contra todo Letargo Y estupor Señor Y declaro Que se van De la vida De mis hijos Ahora Nunca más Tendrán poder Ni influencia En sus vidas Clamo ahora Todo Por todo Los secretos Que ellas puedan Estar guardando Por todo Lo oculto Señor Que salga A la luz Y sea confrontado Y sanado Con Yeshua Hamashia Ayúdame a mi Como mamá Como papá A manejar Cada situación En su momento Amado Señor Que siempre estén Dispuestos A confesar Toda la verdad Sobre ellos mismos O sobre cualquier Situación Que mis hijos Sientan un compromiso Amado Padre Celestial Para decir Siempre La verdad En todo En todo Señor Que tenga Un corazón Humilde Determinado Señor Que tenga Muy buenas Amistades Pido por Amistades Puras Para mis hijos Señor Aleja Mis hijos De toda Influencia Señor Señor De todo Chisme Dios De toda Inemistad Amado Padre Celestial Que siempre Puedan Tener Buenos Estudios Buenos Trabajos Amado Padre Santo Tú Tú eres Maravilloso Dios Gracias Padre Celestial Gracias Maravilloso Señor Dios Todopoderoso En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Amén Amén Amada Iglesia Que el Señor Te bendiga El día De hoy Sé de buen Ejemplo Para tus hijos Date el tiempo Para orar Un rato Con ellos Bendícelos Antes de que Te vayas A trabajar Dales un beso En la frente Dile Señor Bendice a mis hijos Bendice a mi hijo Bendice a mi hija Guárdalo Señor Aunque A lo mejor No estás haciendo bien Las cosas Entrégale la vida De tus hijos A Dios Que ellos te amen Que honren A sus papás Para que puedan Honrar a Dios Un hijo Que no honra A sus padres Que va a honrar A Dios Así es que Llevemos en armonía El día de hoy Que el Señor Los bendiga Grandemente Y no te olvides Que el día De mañana Tenemos El servicio De niños A las Tres y treinta Tanto aquí Como en Apipa El día De mañana También a las seis Un servicio De jóvenes Vengan todos los Adolescentes A partir de los doce años A las seis De la tarde Y el día domingo Tenemos nuestro servicio De las primicias Así es que Ven preparado Con un corazón Dispuesto Lo que hayas apartado Para Dios De este mes Dale con toda seguridad No dudes Que no haya duda En tu corazón No digas Estará bien Estará mal Tú Estás confiando En Dios Que el es proveedor De todo Así es que Alista tu primicia Lo mejor Lo mejor De lo mejor Para Dios Así es que Te esperamos Este fin de semana Que tenemos Fiesta En la iglesia Muchas bendiciones Amada iglesia Nos vemos Está escrito Que tenga gozo Cuando pase Por diversas pruebas Porque de ahí Saldré victorioso Mi lamento Cambiaste por danza Ya no hay tristeza Solo alabanza Mi lamento Cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo 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 En el proceso Y grito 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 No moriré Doy vueltas 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 No me avergüenzo Hay fiesta 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 Que está En el desierto ¡Hey! ¡Vamos y conmigo! ¡Fuerte! En Santiago 1 Verso 2 Está escrito Que tenga gozo Cuando pase Por diversas pruebas Porque de ahí Saldré victorioso Mi lamento Cambiaste por danza Ya no hay tristeza Solo alabanza Mi lamento Cambiaste por danza Ya no hay tristeza